Vamos a invitar a los padrinos, a las madrinas, a los papás, al festejado y todos los demás que pasen a bailar el jarabe. Por allá los padrinos del mezcalito, de las cervecitas, vamos a repartir el licorcito que ataranta para que disfruten allá todos los amigos invitados, parientes, cercanos y vamos a bailar nuestro tradicional jarabe del valle, sí señor, vamos a disfrutarlo. ¡Ahí están las camisas, señor! ¡Vamos a bailar las camisas! ¡Ahí están 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 las camisas! desvallarlo o quieren ya la iguana la iguana la iguana sale de una vez la iguana por favor para nuestro festejado, bautizado ya tres añitos de vida le vamos a regalar muchísimos gusto, los saludos para sus papis Saúl Bisueño y también Dania Hernández muchas felicidades y por supuesto también saludamos a los padrinos a Oscar y Daniel Oscar y Daniela los padrinos de Abner y vamos a enviarle porque a Abner le gusta muchísimo la iguana, hoy vamos a enviarle la iguana para que lo baile a ver que lo bailen los papis vamos a bailar la iguana a todo el mundo vamos a enviar el saludito con gusto para Dalila 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 Hernández la mamá del festejado vamos a bailar la iguana si señor se ve la madre yo me inm serial te voy a enviarle de su Betty 85 . ¡Gracias! 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 ¡Buenos bailas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!